A la manga, agarramos solapa, él nos controla arriba y nos tiene controlado arriba, nos tiene control arriba, podemos también esta mano, la rompemos, cambiamos y... Taiotoshi, bien, vamos a hacer primero una técnica y después la otra, pero les voy a demostrar las dos acciones, porque a veces hago esto, cambio y él se achanta atrás, y no puedo hacer Taiotoshi, ¿o? ¿Entendieron? Las dos acciones las vamos a hacer, pero vamos a hacer primero la acción con Taiotoshi, que es reacción al frente, ¿entendieron? Otra vez, otra vez, repetimos, vamos a hacer arriba, solapa, él controló arriba, rompí el cúmica, cambié y Taiotoshi, ¿eh? Con la área de la solapa, a la solapa contraria, cruzado, vale, cruzado, aquí, entre la mano y rompí, y cambié la área para ahí, ¿eh? Y... 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 Después, la otra acción, va a esconder, rompí, y él se achanta atrás, y para la otra cosa, que mejor es... Y... Y... Y el coche, le vamos a... Llame. Las dos acciones las vamos a hacer, primero vamos a trabajar contra Taiotoshi, el duque reaccionó a frente, y hacemos atacar, ¿tiendo? Algunas dudas? O. ¿ Prime. ¿Otra vez? Abro, rompí, controlé hacia allá a ver, para que la mano aquella no llegue, controlo solapa y... Bueno, voy al negocio, ahí lo amarro, y hago como que lo haga también de esta chihuahua.